Si señor, efectos especiales Si señor, una tentación Tú y yo a la fiesta Tú y yo a la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amiga, becío, becío Es decir, becío Bailando, bailando Amiga, becío, becío Es decir, becío Si señor, una de cristales Si señor, una emoción Tú y yo a la fiesta Tú y yo a la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos de Dios, adiós Es decir, becío Bailando, bailando Amigos de Dios, adiós Es decir, becío Bailando, bailando Amigos de Dios, adiós Es decir, becío Bailando, bailando Amigos de Dios, adiós Es decir, becío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!